Nos vamos con otra semana de entreno de cuerpo entero, empezamos con sentadilla, pies abiertos, anchura de la cadera, un poquito más, contrae ese abdomen, mete el ombligo y simplemente flexiona piernas, inspira, exhala, suelta el aire por la boca al estirar. Vamos a realizar 4 series de 15 repeticiones, descanso entre series de 2 a 3 minutos, importante la posición, al bajar el peso no va hacia adelante sino que va atrás, como si buscáramos sentarnos en una silla, importante sobre todo para no dañar las rodillas. Nos vamos con trabajo de brazos, bíceps para hoy, empezamos con bíceps cerrado, que quiere decir, que la pesa, la mancuerna, la cabeza va al hombro, simplemente flexiono y estiro sin girar el peso, 4 series de 12 repeticiones, descanso de nuevo entre series, de 2 a 3 minutos, siempre la colocación es muy importante, ombligo dentro, espalda larga, hombros abajo. Fíjate que hemos cambiado de ejercicio, otras 4 series de 12 repeticiones, en este caso la mancuerna gira hacia el exterior para trabajar bien todas las partes del brazo, sobre todo la parte delantera nos estamos centrando en bíceps. Inspiro al bajar, al subir y realizar el esfuerzo, suelto el aire por la boca, vamos con trabajo de pecho, brazos 90 grados, abro, cierro. En este caso la espalda va relajada, hombros abajo, el ombligo sigue siempre trabajando hacia adentro de ese abdomen, mantén bien la posición de los brazos, inspiro al abrir, exhalo, cuando cierro mantengo ese peso en la buena posición, ángulo correcto de 90 grados, y cuando realizamos el esfuerzo, vamos a realizar 4 series de 15 repeticiones. Nos vamos con espalda, misma posición de inicio, 90 grados, pero en este caso subo hacia arriba, empujo, trabajo de escápulas atrás. Inspiro al bajar, exhalo, suelto el aire al subir, podéis hacer respiración a cada tiempo, a cada repetición, yo trabajo con respiraciones muy largas. Inspiro bajo, subo, exhalo, 4 de 15. Vamos con trabajo de glúteos, elevación de pelvis, nos colocamos tumbados en la colchoneta, piernas flexionadas, ombligo dentro para estabilizar pelvis, y simplemente bajo a la mitad sin llegar a apoyar abajo, y subo, inspiro al bajar, subo, suelto el aire. Vamos a realizar 4 series, en este caso de 25 repeticiones, vamos, impeso el glúteo, es un músculo grande, elevamos ese número de repeticiones de trabajo. Contrae bien, aprieta bien esos glúteos al subir, inspira, baja, sube, suelta el aire. Vamos a ir poquito a poco a por otro ejercicio, nos quedamos arriba en este caso, empujamos bien la pelvis al techo, y con los pies bien abiertitos, fíjate, simplemente abro, cierro un poquito las rodillas, para trabajar también la parte externa alta del glúteo y la parte externa de la pierna. Vamos a realizar 4 series de 20 repeticiones, podéis combinarlas con la anterior de glúteo, hago una serie subo-bajo, segunda de abro-cierro, y lo repetiremos las 4 veces porque había 4 series. Nos vamos con trabajo de cuádriceps, parte delantera de la pierna, seguimos tumbados boca arriba, contraemos el abdomen, simplemente flexiono piernas, inspiro, exhalo cuando estiro, fíjate que además potenciamos la elasticidad, la flexibilidad de las piernas, para dar mayor potencia al ejercicio, al estirar esas piernas, empuja bien los talones hacia el techo y las puntas de los pies hacia la cara. Trabajo abdominal, no nos olvidamos, eleva rodillas hacia el pecho y trabaja con los brazos para aumentar ritmo cardíaco, acelerar metabolismo y la quema de grasa. Estamos en trabajo de definición y pérdida de peso y volumen. Vamos a realizar en este caso, hoy, 3 series de 1 minuto, descanso 2 minutos en 3 series, y nos vamos con otras 3 series de 1 minuto, cruzando la pierna, llevamos la rodilla al codo del lado contrario, fíjate como va trabajando mi abdomen, inspiro, bajo, cuando elevo la rodilla y acerco el codo, exhalo, suelto el aire. Nos iremos con trabajo de cintura poquito a poco, para la parte de oblicuos. Misma posición de pie, y simplemente hacemos lateralizaciones, elevamos la pierna, no hacia adelante, sino hacia el lateral, acercando la rodilla al codo, inspiro, cuando bajo, relajo, exhalo, cuando la pierna sube y hace el esfuerzo, siempre cojo por la nariz, suelto por la boca, si tenéis buen ritmo de trabajo y conocéis respiraciones de yoga, podéis hacer respiraciones largas, como yo voy haciendo a veces.